...imperdonable, ¿qué es lo que va a hacer? Él nos dice. Un nuevo galán llega a lo imperdonable. A pocas semanas de que concluya la telenovela, el actor Diego Liberas integra la historia producida por Salvador Mejía. Sumamente agradecido a la convocatoria de su productor, Chavo Mejía, que él confía en mí para llevar adelante un personaje tan bonito. Para mí es todo un honor, ya te digo, yo lo quiero mucho. A Chavo se le ocurrió este bonito personaje y a mí me encantó, me encantó. Y bueno, nada, para mí es un honor estar. Es una cosa muy, muy cortita, ojalá a la gente le guste. En este primer capítulo veo que te tocó grabar en un restaurante en San Luis Potosí. Sí, con lo cual estoy muy feliz. No conocía San Luis. Mira que he viajado bastante, pero en México, y no conocía, me encanta. O sea, esta mecánica la hemos hecho desde Fuego en la Sangre, que traje a esta Vergara, a Sofía Vergara y tal. Y nos funcionó y el público siempre como que agradeció. Entonces le pedí el favor a Diego Libera, que pues él trabajó conmigo en Triunfo del Amor y lo trajimos aquí a la empresa. Nos hizo un favor de apoyar. Entonces, pues le pedí el favor a mi hijo, que sí, encantado. El actor argentino interpreta a un exitoso abogado que tratará de conquistar el amor de Rebeca, personaje interpretado por Tana García. Fue una muy grata sorpresa cuando me dijeron que Diego iba a estar. Me emocioné mucho porque conozco su carrera y ya nos conocíamos de eventos y situaciones así de Televisa. Y me gustó mucho también lo que escribieron, que no es muy largo, pues ya la novela está en su recta final. Yo estoy muy, muy contenta, la verdad. Ha sido un gusto poder trabajar con Diego. Desde San Luis Potosí, con imágenes de Arturo Paredes, Televisa Espectáculos, Mariela Terrones. Bueno, y también les cuento que el fin de semana...